Son a un lateral y él jugaba más como un extremo por izquierda, le costó mucho trabajo el partido. Él necesita esos 300.000 metros por delante y para atrás y si lo limitas a sólo ciertos metros lo lastimas y es por eso que el Alcamón decide así darle chance. Acá viene el pueblo a la franja, dentro, gol! 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 Gol del Puebla! Las redes se mueven a los 3 minutos. Diego de Buen dijo de una vez, voy por todo directo y la pelota que se incrusta al fondo de las redes, 1 a 0 muy temprano. Doctor García, vaya, va, la pegó Diego de Buen. Sí, parte interna, aquí lo valioso de De Buen es que le pega con la parte interna, le pega con un fierro. Es increíble, es muy complicado, uno puede decir es que Bicones y demás cuestiones. Aquí lo de De Buen es voy a buscar que algún extraño, algún propio alcance a rozar la pelota Bicones y tiene que quedar prácticamente parado hasta la última consecuencia. No toca nadie la pelota, es una comba perfecta. Es un golazo de De Buen, es una ejecución realmente deliciosa del 5 del Puebla. Oportunidad para la franja, en tiro de esquina vendrá para moverla el chileno Pablo Parra. Ocho elementos de Mazatlán defendiendo, seis buscando el remate de estas alas. Memo Martínez con su estatura, seguramente va a picar para buscar peinar el balón. Puede ser alguna de las opciones. Veremos qué decide Parra. Atención, remate, solo adentro, Segovia, gol. Gol, gol del Puebla. La redes mueven al 13, lo dejaron solo, nadie lo observa. Se desmarca de buena manera y simplemente remata para poner al Puebla al minuto 13.